Profundicemos un poquito más en este ejercicio anterior. ¿Por qué se hizo? ¿Por qué esto es importante? Algo que tenemos que tener claro es que si nosotros tomamos este circuito de 1.5 y aquí 3 ohmios, 2 ohmios y las dos terminales, si nosotros quisiéramos obtener el circuito equivalente de Thevenin, de este circuito, por cualquier otra manera, sencillamente no podríamos. Sencillamente no lo podríamos lograr, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que implica? Que si nosotros, y pues ya sabemos que el V de Thevenin, puesto que no tiene ninguna fuente que lo existe, es 0 voltios. El problema es obtener la resistencia equivalente. Para obtener la resistencia equivalente tenemos que tener clara la ley de ohm, donde resistencia es voltaje entre corriente. La única manera que nosotros podemos obtener la resistencia equivalente de este circuito es a través de esta relación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Arbitrariamente conectamos una fuente que conocemos su valor. Esto es como si en el laboratorio, literalmente, agarráramos una fuente corriente, la ponemos de 1 amperio y la conectamos. Y ¿qué hacemos? Tomamos el multímetro, la terminal positiva acá, la terminal negativa acá, y medimos este voltaje. Al medir este voltaje, ya tenemos una relación V entre I. Y esto nos da una resistencia. Eso quiere decir que este circuito de aquí para acá, se comporta como una resistencia equivalente. Y eso, pues, es lo que nos permite llegar a la resistencia de Thevenin. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Conectamos una fuente de prueba y analíticamente averiguamos el voltaje que cae en esa fuente de prueba. Y ya tenemos una corriente conocida, que es el valor de la corriente de prueba, y un voltaje conocido, que es el valor que obtuvimos analizando analíticamente ese circuito. Y a través de la ley de Ohm, podemos llegar a un circuito equivalente de Thevenin. Este método, la fuente de prueba, se puede aplicar a los casos anteriores, donde teníamos resistencias. Tenemos primer caso de resistencias. Y fuentes independientes. Se puede aplicar también cuando tenemos resistencias y fuentes dependientes e independientes. Y acá lo podemos aplicar cuando tenemos resistencias y fuentes dependientes. Esto es lo que implica este teorema. Esa es la razón por la que se pone la fuente de prueba. Entonces, nuevamente, cualquier circuito, súper sencillo de identificar, donde solo tenemos fuentes dependientes e irresistencias, no hay otra manera de analizarlo que no sea por fuente de prueba. Esto lo tenemos que tener claro. No vamos a tener ninguna otra manera para analizarlo que no involucre una fuente de prueba. Esa es la razón por la que realizamos todo este análisis acá. Entonces, puedes tener estos conceptos claros. Ahora, en el siguiente video, continuaremos con el circuito equivalente de Norton.